¡Gracias a nuestros panas en Blazing Boost por patrocinar el vídeo! Blazing Boost lleva ya más de dos años patrocinando al canal y ofrecen servicios de ayuda a aquellos que no tienen tiempo para completar ciertas actividades, obtener exóticos o encajar con los horarios de otras escuadras. Sus servicios Sherpa son los número uno y totalmente seguros. Cuentan con más de 24.000 reviews positivas, 5 de 5 en Trustpilot y además contamos con un código de descuento, Wild5. Así que si os interesan estos servicios, este es el que más os puedo recomendar y os dejaré un link abajo en la descripción. Bendiciones, pequeño pero importante vídeo. Las pruebas de Osiris están rotas. Aparentemente, si compras cualquiera de estos dos pases, este viene a ser el mejor pase de la compasión, lógicamente, que te pierde una derrota, pues te permite, después de haber conseguido el faro, obtener cuantos adeptos quieras. Es decir, por lo general solo puedes obtener uno cuando vas al faro. Y ya está. En este caso, nos permite volver a comprarlo múltiples veces. Me lo habéis comentado por ahí y he encontrado un clip, ahora os lo muestro, donde veréis la confirmación. Ahora mismo estamos en el canal de Aztec Cross, uno de hecho en el de los clips, os dejaré el link en la descripción si no lo conocéis, es un crack. Y si habláis inglés os recomiendo seguirlo. En cualquier caso, aquí podéis ver cómo obtiene infinitos cañones de mano adepto experto, y además el nuevo, que es el que está disponible este fin de semana como versión adepto experto si llegas al faro. Así que tan solo tienes que llegar al faro una sola vez para farmear infinitos cañones de mano adepto experto, hasta obtener el godroll, lógicamente. O sea, en lugar de pasar fines y fines de semana, o pases y pases impecables, solamente tienes que hacer uno y puedes farmear cuantos cañones de mano quieras hasta obtener el godroll o godrolls, ¿vale? Porque para distintas situaciones van bien, depende de qué ventajas u otras. Vale, sí. Ahora, lo único difícil va a ser conseguir el pase para algunos que no seáis tan pros en pvp, pero aún así os recomiendo en especial este fin de semana que le deis caña. ¿Por qué en especial? Pues porque no solo es el primer fin de semana de pruebas de Osiris, ha vuelto un montón de gente que lleva rato sin tocar el juego y va a ser relativamente más sencillo, sino porque yo os lo estoy recomendando. Hay un montón de gente que también ha hecho pequeños clips mencionando esto, como Aztecross, así que va a haber un montón de gente intentándolo, ¿vale? Personalmente creo que van a haber bastantes más chances de conseguir el faro este fin de semana que otros fines de semana en particular, además por este mismo glitch. Así que os recomiendo ir y darle caña. Y para los que aún no os hayáis enterado, esto viene con distintos rasgos originales, ¿vale? Podéis variar entre estos tres, ¿vale? Como veis tenemos el Presteza, que hace que obtengas un aumento de recarga, estabilidad, asistencia de apuntado y alcance cuando eres el último miembro vivo de la escuadra o si juegas en solitario. Este otro, un momento tranquilo, hace que otorgue un aumento de velocidad de recarga cuando no estás en combate. Y sinergia asurosa hace que al recargar este arma obtenga una bonificación de manejo y reduzca el temblor durante un breve periodo de tiempo. Personalmente creo que iría con este de aquí, ¿vale? En cualquier caso, es un cañón de mano increíble y además del resto de ventajas con las que te puedo venir, pues como os digo, este fin de semana puedes farmear exactamente las que estás buscando. Así que a por él. Suerte con ellos, suerte con las pruebas de Osiris. Os animo a todos a darle caña. Yo mismo voy a darle cañas de fin de semana que hace tiempo que no juego. Y a farmear esos cañones. Dicho eso, compartidlo con los panas. Buen día, mejor fin. Decidle a vuestra madre que la queréis. Suscribíos si no lo estáis. Y nos vemos en el próximo vídeo. O en otro si vais a verlo. Ir a verlo. Adiós. 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 Gracias por ver el video